Con las cámaras de Sonda Noticias, tras dos años aproximadamente de intenso trabajo por parte del equipo del digesto jurídico de la Cámara de Diputados, el vicegobernador Roberto Gattoni, en ejercicio del Poder Ejecutivo, hizo entrega del digesto municipal al intendente de la ciudad de San Juan, Emilio Baistrioki. El acto fue llevado a cabo, como vemos en imágenes, en el auditorio Mar Acosta, del edificio anexo de la legislatura. Allí estuvimos con las cámaras de Sonda Noticias. Recordamos que en la ocasión el vicegobernador manifestó que están acompañando institucionalmente en su carácter de intendente de la capital, quien fue el ideólogo de la creación de los digestos provinciales y municipales. Bueno, sin duda fue una carga emotiva que quien pensó y puso en funcionamiento el primer digesto provincial y se terminó cuando el secretario legislativo. Hoy recibió el digesto el intendente Emilio Baistrioki. Es el noveno municipio que recibe su digesto. Muy bien.